Epifanio Montalvo, teniente de la Comisión de Regantes Surpaya del distrito de Umachiri, provincia de Melgar, refirió que los pobladores de dicha zona están teniendo pérdidas en sus cosechas y muerte de sus animales debido a las bajas temperaturas. Aquí en Surpaya el frío este año nos ha afectado bastante, en cuanto a la cosecha nos ha afectado la papa, la avena, cañigua. Y también en cuanto a animales nos ha afectado también a nuestros terneros, terneros y también las pequeñas chititas de las ovejitas también. Ahí pues los animales se enferman, los terneritos les da mal de altura y bastante cuidado hay que tener en esta zona. Y también le diré que este año, hablando de la cosecha, no va a haber cosecha. En partes habrá peces, digamos siquiera pequeñas las patitas, en cuanto a la avena también está demasiado bajo. A su vez señaló que no vienen recibiendo apoyo por parte de las autoridades, por ello hizo un llamado a los entes encargadas para que puedan apoyar a dicho sector. Defensa civil, sí, ya nos han pedido ya, digamos, una lista de los afectados de este lugar, pero sin embargo esto también ya lo hemos presentado esa lista a defensa civil. Las autoridades, bueno, tendrán que tomar cartas en el asunto, tal vez y gestionar, pues, ¿no? ¿Cómo le digo? Algunos abrigos o medicinas necesarias para esta zona. Eso sería.